Las palabras fueron a mis pasas, las calles como dudas, cuando aunque espero llegar, En un atahú, guardo tu tacto, lleno de corona, con tu pelo parañado, que lindo encontrar un arruin infinito, Mis manos quedan sin hueso, mi vientre sabe apagar, es tu cuerpo, Y las veranos y tormentas, el peón, que sonríe a las paredes, he vuelto a pintar el mismo color, No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo siente, Y ahora estás en mi lista, de promesas a olvidar, todo arde, le aplicas la tumba adecuada. Y ahora estás en mi lista, de promesas a olvidar, todo arde, le aplicas la tumba adecuada. Por la esquina bolsa, ya son los más viejos y sinceros, y qué más da, Si miramos la laguna, como llama la eternidad, de la ausencia. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo siente, Y ahora estás en mi lista, de promesas a olvidar, todo arde, le aplicas la tumba adecuada. ¡Vamos!